Como de que no se ya quedamos corazón Como de que no se ya nos dimos el amor Ese amor que tantas noches esperamos No dudes de mi si yo te quiero de verdad Porque solamente yo te doy felicidad Ven conmigo porque sabes que te amo Y estando juntos serán de nosotros La primavera, las aves, las flores Y las estrellas serán testigos de nuestros besos No habrá más pena ni desengaños Tendremos todo lo que anhelamos Y viviremos así la vida llenos de amor Como de que no se ya quedamos corazón Como de que no se ya nos dimos el amor Ese amor que tantas noches esperamos No dudes de mi si yo te quiero de verdad Porque solamente yo te doy felicidad Ven conmigo porque sabes que te amo Y estando juntos serán de nosotros La primavera, las aves, las flores Y las estrellas serán testigos de nuestros besos No habrá más pena ni desengaños Tendremos todo lo que anhelamos Y viviremos así la vida llenos de amor Tendremos todo lo que anhelamos Tendremos todo lo que anhelamos